¿Juego a bullying entonces? Si Otro día más En la matanza Hoy me desperté de buen humor Y no tengo ganas de cagar a piñas a nadie Hoy quiero ser una buena persona, ok? Hoy quiero ser una buena persona Mira, ese chico tiene un lindo peinado Le voy a decir que tiene un lindo peinado Ey, amigo, que buen peinado que tenés ¿Viste? ¿Le gustó? Ey, que buen peinado que tenés Ey, ¿quiere que le des una rosa? Retro lo es, boludo, ¿no? ¿Qué onda, amigo? ¿Todo papi? ¿Por qué pones que le des plata? ¡Uy, mis amigos! ¿Vieron? Lleva una buena persona en la clave en este juego Mira, ahora tengo a Holder Las aventuras de Tomás Massa Y Holder Nos acabamos del colegio ¿Se acaba conmigo el gordo? ¿Están listos, chicos, para ir a la ciudad? ¿Están listos para cumplir el sueño americano? ¿Están listos? ¡No los escucho! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, Holder! Dale, corre, gordo Lo voy a sacar a hacer un poco ¡Epa! Lo voy a sacar a hacer un poco de cardio, Holder ¡Estamos afuera de la ciudad! Está corriendo el Holder, boludo No lo puedo ver, pero está corriendo ¡Qué grande es que es Holder, amigos! ¡Uy! ¿Se puede entrar a la tienda? En la primera se podía ¿Entramos a la tienda, Holder? Vamos a robarles El primer robo de Tomás Massa Quiero comprarme... ¡Ah, flores! Me voy a comprar flores Flores, me voy a comprar bombones Para chapar ¿Y esta nena? No tengo que tener el colegio, nena No tengo que tener el colegio ¿Holder estará afuera? No, se fue Holder ¿Qué chupapija qué, boludo? ¡Ey! ¿Qué le pasa a este nerd? Hoy estoy de buena ¿Me escuchaste? No me rompo la pija No quiero pegarle a nadie hoy ¡La Magas quiere pegarte! ¿Ven que se la buscan, boludo? ¡Ey! ¿Qué onda los pijos, boludo? Voy a agarrar a este ladillo Que está casi y lo voy a partir en la cabeza ¡Vení, vení! ¡Ey! ¡Te suscribiste! ¡Esta paliza es para vos! ¡Deviyan! 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 ¡Deviyan me da fuerzas Para matar bolivianos! Escuchame, amigo Tomatela Tomatela ¿Me escuchaste? Tomatela 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 ¿Qué? ¿Me tiré un huevo? ¿Qué me tirás un huevo? ¿Vos me tirás un huevo O yo le tiré una comera? Pelotudo ¡Uy, mirá! ¿Me las puedo champullar? Esta es buenísima ¿Me gusta la buena esta? Hola, mi amor No, no me la quiere dar ni bola Para, ¿este es el mapa? Che, es enorme, amigo Che, no me acordaba Que era tan grande Es enorme, amigo Mirá lo que es Estamos hablando de comida, ¿verdad? ¿Le da carcel chino al viejo? ¡Ah, ño, ño! ¡Ja, ja, ño, ño! ¡Ay, amigo! ¡La policía! ¿Qué onda? ¡Para! ¡Es un chiste! El padre de Ben 10 era Él era el abuelo de Ben 10 Literal Yo lo iba a decir Pero me olvidé de decirlo, bludo ¡Uy, acá están los pijos, amigo Ven acá, trompados ¿Por qué me quieren pegar, amigo? ¡Pretudo, mierda! ¿Y esto? Trastia Voy a hacer la misión Infracción, menores A ver Un enano, brudo Se agacha ¿Me la detono? Ey, lo loco de detonarte un enano Si le doy al medio Se cae el enano, ¿ok? ¿Cómo es esto? Es re difícil, amigos ¡Ay, le di mal! ¡Eh, tengo! ¡Uh, le di! ¡Ja, te bajaste, enano! No te ahogues, bobo Los pececitos van a la pecera, Bobby Los tiburones mandamos fuera, pa Tomatela A este Este va a estar bueno, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Boludo! ¿Para qué le tengo que dar, boludo? Pará, vámonos ¡Uh, Dios, otro dólar! Un strike You are out Ah, si le doy a ese Out, ok OpenEnglish.com ¡Vamos! ¿Perdí? ¿Perdí? Nada, el tipo me está estafando Ey, no me estafes No me estafes No, 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 no ¡No, Dios! Era un chiste Una p*** que te parió Era un chiste No se le puede tirar con una gomera a nadie, boludo Le tiras con una gomera a nadie Y te denuncian, boludo Me puedo agarrar la bici, ¿verdad? Amigo, acabo de robar una bicicleta ¿Qué le pasa a esta? Uh, me vine a coger A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? Ay, sí, sí Me la decida Sí, sí, vamos No, de la mano ¿De la mano? Ay, no lo puedo creer, amigo Lo acabo de levantar ¿Qué facha que soy? ¿Y llegamos al baño mejor? Miren todos Me saca a doble de altura No me importa Llegamos Pero, por favor ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vení! 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 ¡Se fue! ¡Apa! ¿La viste esa? ¡Wop! ¡Wop! ¡La saqué de la galera esa, eh! ¡La saqué de la galera! Vení, mi amor Vení Tengo un lugar perfecto Para que podamos chapar Este es el lugar perfecto Dame, dame todo Fíjese beso de gays Dale, dale Comé la boca, boludo Comé la boca Arrebellate ante Jimmy Arrebellate ¡Dame un beso más fuerte! ¡Dame un beso más fuerte, loco! Me viene la policía Acá no pasa nada A ver si lo puedo tumbar a ese ¡Bogo! ¡No, no! ¡No! Una rata, amigo ¿Qué hace una rata acá? Mira la hacha, amigo Me está poniendo nervioso ¿Qué es la hacha? A ver ¡Vamos a buscar! ¡Las esferas del dragón! ¡Oh! Ah, voy a aprender a boxeo Le llevo la falopa al viejo Y él me enseñaba a boxeo, amigos Izquierda ¡Uh! ¡Buenísima esa, eh! ¡Mirá! ¡Esta no estaba ni en el Steve Fighter, amigo! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Estos son mis amigos ¡Qué banda de loco! ¡Tienen porro! ¿Tienen porro para fumar? Tengo una gana de fumar un porro ¡Qué arre loco! El rubio es puto, mirá A este le puse el alt Y quiere que le dé plata Para que sea mi amigo Si a este le toco el alt Mirá Mirá, 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 mirá Quiere que le dé flores Mirá, mirá Quiere que le dé un beso ¿Le dé un beso? Qué lindo beso Venís, vamos A ver si me lo puedo detonar En el baño este No, no, nos van a pegar Por ser gays Nos vamos a besar acá Pero no le digas a nadie, eh ¿Es de la letra o no es de la letra? ¡Ah, sos puto! ¿Por qué sos puto? ¿Cómo vas a ser puto, man? Yo solamente lo estaba comprobando Si el loco, tú... ¡No le pegués! ¡No le pegués! ¡No le pegués el empollón! ¡No le pegués! Andando bien skate Con las esferas del rebote Pio Recupera las hojas del personaje de Malvin Ah, su Robin ¿Por qué lo sé? ¡Uy! ¡Uy, pero este puto! Están acá atravesándose, amigo Ustedes es de los malos Pero son re troll Ustedes se la re comen, amigo Los abusones son putos, amigo ¡Uh! ¡Pará, pará, pará! Que a este lo voy a agarrar A este lo voy a agarrar, amigo ¡Pará, pará! ¡No, no! ¡Dejame agarrarlo! ¡Se me escapó! ¡Pará! ¡Ahí lo agarro! Estos estaban colando los dedos ¡Pará que los voy a hacer respetar, amigos! ¡Vení para acá! ¡¿Cómo vamos a ser trolo?! ¿Qué es este macho? ¡No, no, no! ¡Pará! ¡Encima que te ayudé, pelotudo! ¡Encima que lo ayudé! Estoy rodeado ¡No, no, no! ¡No! ¡No quiero perder! ¡Ayúdame vos, pelotudo! ¡Corre! ¡Que lo persigue la poli! ¡Uh! ¡Soy lo con una regla ese! ¡Toma! ¡Me encanta que lo pillo este boludo! ¡Vamos a darle con todo a este! ¡Bien, bien! ¡En el piso, en el piso, en el piso! ¡Pum! ¡Pah! ¡Buenísima con la regla, amigo! ¡Muy buena! ¡Dejalo en paz al espollón! ¡Dejalo en paz! ¡Dejalo en paz a mi amigo! ¿Estás bien, Bobo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Pelotudo! ¿Qué tenemos? A ver... Tenemos... Geografía, ¿ah, o no? A ver, nunca tuvimos geografía. A ver... Alemania... Esta, ¿no? Esta debe ser Francia. ¡Vamos! Pero bueno, tiene una torre Eiffel, ¿no? Es obvio que es Francia. Inglaterra... ¡Esta! ¡Vamos! ¡Que soy un genio, amigo! Portugal... Bien. España es esta, entonces. Esto debe ser Italia. Perfecto, ese zapatito. Acá en este stream, además de reírnos, nos echamos unas risas. Aprendemos geografía. Acá, donde está el monstruo del lago Ness, debe ser Suecia. ¡No! Finlandia. ¡No! Noruega. ¡No! ¿Dinamarca? ¡No! Estoy perdido mucho tiempo. ¿Cuál es este país? Irlanda, es ese. ¡Qué genio, Daku! Muy buena. A ver, cabeza. Te quiero poner una gorra. ¡Uh, esta! Esta, como estoy yo sola. ¡Re facha, amigo! Oh yeah, what the fuck. ¡Ay, hola, mi amor! Tengo un lugar romántico para nosotros dos. Para nuestra primer velada. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa acá? ¿Entrás? ¡No, se fue! ¿No entró? ¿Ahí está? ¿No está? Este pelotudo la ahuyentó. ¡Sos un pelotudo! ¡Yo soy estúpido! ¡Sos un tarado de mierda! Ahora comía el sorete que está ahí, tarado. ¿Tú ves matemáticas ya? ¡Ah, no! Es la primera que tengo matemáticas. A ver. 3 más 4, 4 y 7. Pero re fácil esa. 50 es igual a 5 más 45, güey. Parata, vos soy un retardado. Algunos centímetros más tarde. ¡No, perdí! ¿Pero cuánto tiempo me dio? Ya sea la misión. ¿Está gorda? ¿Qué te pasa, eh? ¡Gorda! ¡Uh! Se arranca. ¡No! Ay, la gorda de la collina simple. Aquí llegué a la trompada, boludo. ¡Gorda puta! ¡Uh, mirá tronchator! Ahí se creó el coronavirus, amigo. Por favor, mujer. Vamos. Vamos con la bici. A ver. ¿Qué tengo que buscar? Ahí está. Una navaja. ¡Uh, me corto el pelo! Voy a comprar este. Este. Me parezco re turro ahora, amigo. Eh, amigo, ¿tenés hora? Ya. Usando las paradas de bus para volver a pedir a la escuela. Yo voy a bicicleta, yo me la juego. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Un poquito de cardio, no me hace mal. Tío. Um, you better use that meat soon. The clerk said it expires at midnight. Gracias. Papá, por la plata. Estoy lleno de guita, amigo. Amigo, estoy lleno de cash. Soy Team Sangre, cheque, teto, pero grande. 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 Soy Team Sangre.